¡Creo que la vida debe ser una fiesta continua! ¡Me encantan las frases de Salvador Dalí! ¡Bienvenidos de nuevo a CMZ! ¡Donde los misterios del arte son descubiertos! ¡Un momento, por favor, por favor, un momento! ¡Dale, porfa, a la campanita de suscribirme, porfa! ¡Gracias! Y en el vídeo de hoy, continuamos con el análisis de otra obra de... ¡Alvador Dalí! En el vídeo de hoy analizaremos la obra El Enigma del Deseo. Así que, si estáis listos, ¡empezamos! El Enigma del Deseo fue realizada en 1929. La técnica que empleó Dalí fue óleo sobre lienzo. Su tamaño es bastante grande, 150 centímetros de ancho por 110 centímetros de alto. ¡Uf! Vamos con el primer punto, la composición de la obra. El cuadro está compuesto por un fondo bastante sencillo, un terreno llano y desértico y un cielo azul despejado. En primer plano nos encontramos con una gran figura y detrás de ella se sitúan dos figuras más. Ninguna de las formas que vemos en el cuadro está representada de forma objetiva. ¡Uf! Así que, vamos a lo importante. ¿Qué nos quieres contar, Dalí? ¿Qué quieres contarnos con esta obra? Empezamos con la figura central. ¿Lo reconocéis, no? ¡Claro que sí! Es la misma cara que hemos visto en La Persistencia de la Memoria y el Gran Masturbador. Con la presencia de esta cara en la obra, Dalí ya nos da una pista. Y es que está transmitiéndonos algo suyo íntimo y personal. ¡Uf! Sobre todo por el hecho de que la cabeza y el gran volumen son todo una pieza. Para entender mejor esta obra hay que destacar que Dalí la realizó años después de fallecer su madre. ¡Cuánto sentimiento! Sobre este rostro deforme, desinflado, nos encontramos unas hormigas ahí comiéndoselo todo. Las cuales representan la putrefacción y la muerte. Desde la muerte de su madre, Dalí, se sentiría bastante destrozado. Y a la vez estaría hundido y con una profunda tristeza. Y puede ser que a la hora de pintar este cuadro, él sintiese que aún no había levantado cabeza. Es por eso que el rostro aparece desinflado y con hormigas encima. ¡Qué profundo! A continuación pasamos a analizar la gran masa que presenta dos huecos y múltiples cavidades. En las cavidades de la parte izquierda podemos leer mi madre en francés. Esta inscripción desaparece en las cavidades del lado derecho. Esta parte es sin duda la que da la interpretación del cuadro. En la parte alta del lado derecho aparece una cabeza de león que representa a su padre. ¡Uf! El león está colocado en lo más alto de la gran masa, con aspecto triunfal. Debido a su posición y a su aspecto triunfal, da la sensación de que está presionando a la gran masa y al pintor contra el suelo. Haciendo imposible cualquier tipo de movimiento. ¡Uf! Este cuadro se pinta años después de que falleciese su madre. Es posible que con los años la imagen viva de su madre se hubiese apagado un poco. Y ese podría ser el motivo por el cual en algunas cavidades está escrito mi madre y en otras no lo está. ¡Cuánto sentimiento! La cabeza de león que os he comentado antes se vuelve a repetir en las figuras que están encima del rostro de Dalí. En esta zona se aprecia una especie de figura anciana, con la cabeza inclinada que está abrazado por una figura esbelta y joven. Se dice que esta figura anciana es la representación de su padre. ¡Uf! Detrás hay un saltamontes y lo que parece ser una cabeza de pez. Fijémonos como del cuerpo del anciano aparece de nuevo la cabeza de león. Esto podría simbolizar que el padre tiene dos caras. ¡Uf! Entonces vamos a lo más llamativo, que es el cuchillo que parece que va a ser clavado en la espalda de la figura joven. ¡Ay, madre mía! A la vez hay que fijarse en el rostro femenino con aspecto de desesperación viendo la escena. ¡Uf! Se dice que este rostro femenino podría ser la representación de la madre. Y aquí es donde estaría representada la vivencia que inspiró el gran volumen de la obra. Es posible que ocurriese algo entre padre e hijo y Dalí se sintiese traicionado por su padre. De ahí la presencia de las dos cabezas y del cuchillo por la espalda. ¿Y eso será verdad? Su madre vería lo que estaba ocurriendo pero no podría hacer nada al respecto y esa situación le generaba desesperación. ¡Pobre Dalí! ¡Pero no todo es malo! Dalí parece que nos da una pista de cómo se puede salvar. Esto lo hace colocando dos huecos en el centro que automáticamente captan la atención del espectador. A través de estos huecos se observa el horizonte y en el hueco izquierdo una figura muy pequeñita. Esta figura es una especie de gruta y dentro de ella veis que aparece un cuerpo. Parece que es el cuerpo de una mujer desnuda. Este cuerpo parece que está con los brazos abiertos esperando y dando esperanzas. Dalí pintó este cuadro después de haber pasado un verano junto a Gala, con quien se sinceró y también le dio la inspiración para el gran masturbador. Ya sabéis el vídeo anterior. Es posible que durante estos días ella le diese las fuerzas que él necesitaba para seguir adelante. ¡Woo! Y con todo esto que os acabo de decir, acabamos el vídeo de hoy. Pero un momento, un momento, no te vayas porfa. Un momento, por favor, dale a suscribirme y a la campanita. ¡Gracias! Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, espero que hayáis aprendido algo nuevo. Comentadme también qué os parece la obra y qué opináis vosotros, qué mensaje os transmite. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Qué profundo! ¡Cuánto sentimiento! ¡Alucinante! ¡Woo! ¡Traumático!